Buenas tardes, nos encontramos aquí con Rogelio Martínez, LRM. Rogelio, bienvenido aquí a la ciudad de Southgate, apurado de un lado para otro. Te miran por donde quiera menos en tu casa. ¿Qué pasó, compadre? Y prácticamente te voy a decir mi casa porque hace un par de años atrás, te digo que nosotros vivíamos aquí en Southgate, y estaba comentando con mi familia que la escuela está aquí atrás, ahí me tocó venir a la escuela. ¿No te la pinteabas? No, me la pinteaba, porque estaba muy chavado, tenía como 7, 8 años. Bueno, pues la verdad, muy agradecido, recién llegadito, empaquetado ahorita, de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde me tocó cantar el fin de semana, y estuve en El Paso, Texas, del Paso, Texas fuimos a Ciudad Juárez, Chihuahua, y me regresé aquí, apenas venimos llegando aquí a Los Ángeles, pero muy agradecido y listo para enfrentarme con mi público, que pues con tantas ansias que ya sabes, la raza está para esperar a su compadre, LRM. Oye, Rogelio, fíjate que te van a hacer un reconocimiento, no sé si te lo han dicho, pero hoy te toca un reconocimiento a la ciudad de Southgate. Eso. Para que veas, el hijo pródigo, el que vivió aquí, el hombre triunfador que ha seguido sus sueños. Así es, mi viejo, yo creo que se dice fácil, 24 años de carrera, pero han sido mucho picar piedra, de andar buscando la oportunidad, abriendo puertas, y bueno, pues yo que más, sería un honor para mí que la raza de Southgate nos den un reconocimiento. Bueno, esa es la primicia, para que veas, Radio Éxito Digital, entrando de todo. Gracias, mi compa de Radio Éxito Digital. Oye, Rogelio, platícanos, sabemos que tienes una aceptación y muchísimo trabajo en la Ciudad de México, en todo lo que es México, ¿cómo te trata la gente por allá? Bendecido, viejo, que un público que me he enfrentado en los últimos, te puedo decir, en los últimos cuatro años, que he estado yendo a la Ciudad de México, a muchos lugares, que a lo mejor dirán, ¿no?, ¿por qué se rima para allá el RM? Bueno, porque pues es el sueño desde niño, ¿no?, querer conquistar a la República Mexicana, a través de mi música, a través de mis canciones, y bueno, yo me he enfrentado con un público que me ha aceptado, me ha apapachado, me han abrazado, me tienen bien contento, porque pues es una raza que conoce mi trayectoria desde los inicios hasta el día de hoy, me llegan con uno de los primeros discos que yo grabé, hasta el más reciente disco que he grabado, apoyan mi música, me quieren, es algo bien bonito, es un agasajo para mí llegar a lo que es este, a los escenarios en México y poder cantarle a mi gente. Oye, Rogelio, fíjate que, cambiando un poquito del tema, sabemos que tienes por ahí un próximo disco que va a salir, ¿cuándo lo sacas? Pues mira, si Dios quiere, ya en un par de semanas yo creo que ya van a tener la primicia del disco, lo cual este ya se desprendieron dos temas, uno de ellos el Fulano, que ha estado funcionando por todas las estaciones de radio, y ahorita se va a desprender uno que se llama Una Más del Montón, y yo pues muy agradecido, porque yo creo que los temas a través de las redes sociales han tenido muchísima aceptación, lo cual hay una demanda ahora para el disco, el disco va a venir completo, es un disco de canciones rancheras, canciones románticas, y también un que otro corrido que viene dentro del disco, que yo creo que todo es inédito, no hay ningún cover, mi plebada. Oye, platicando un poquito acerca de tu estancia en una gran empresa como la de Twins, con los hermanos Valenzuela, Omar y Adolfo, sabemos que desde que te has unido a ellos, a tu carrera has resurgido a otro nivel. Así es, fíjate que bueno, yo creo que la raza me conoció como el romántico de la banda, y fue una etapa muy bonita en mi carrera, lo cual sigo siendo romántico, sigo cantándole todas mis canciones románticas a los fans, llegó una temporada donde empiezo a hacer jaripeos con caballos, y fue una aceptación muy bonita de parte del público, lo cual es la esencia de Rogelio Martínez, es lo que mi niñez me enseñó, la raza de rancho. Ahora con el rollo de los corridos, ahí con Twins, pues se ha ido mi carrera hacia otro nivel, debido a que la plebada está de moda, está de moda ahorita lo que es la música bravía, la música alterada, la música de corridos, y bueno, ahí me integro con un arsenal de artistas que están en la compañía, tanto como mi compa El Commander, que está teniendo una aceptación muy grande, los bucanas de Culiacán, los dos primos, bueno, una infinidad de artistas, y pues ahí humildemente su compa El R.M. haciendo su opinión. ¿Cuándo traes tu espectáculo de caballos aquí a Los Ángeles? Pues fíjate que estamos queriendo amarrar algo por ahí en el Pico Rivera, es por Serena, esperemos pronto llegar a mostrarle a la gente mis ejemplares, a unos grandes caballos de la Yegua de Herrera, que día con día me han apoyado, y mis amigos de la Masina y Gin, que siempre han estado al 100 conmigo. Eso que sí, para que veas que seguimos tu carrera, te hemos visto en un potro español grandote, no sé cómo se llama, la raza Percherán, o algo así. El Bolero. El Bolero, para que veas, y pues para nosotros, para Radio Éxito Digital, apoyar a todo el talento de Twins, que es una gran empresa que siempre nos da la oportunidad de saludarlos, de entrevistarlos. Fíjate que, ¿qué opinas? Que la mayoría de artistas en general dicen, ah, pues las redes sociales y que las rayos en internet, pero cuando quieren acercarse al artista, no lo dejan. Oh, no, pues es difícil. Yo creo que todo el mundo se maneja diferente, ¿no? Yo siempre he manejado que la humildad siempre por delante, a veces sí viene uno muy acarreado, o viene uno muy cansado, o hay que cosa, y dirás, pues no le dan chance a la gente que se arregla. Yo lo entiendo, yo entiendo todo, pero siempre lo he visto así, de esa manera, ¿no? Claro. Hay que respetar los tiempos, por ejemplo, tú de aquí te vas a otro evento, de aquí no voy derechito, no podemos... A dos, dos eventos más. Ajá, sí, vas hasta el de Lano, vas. Primero a Pomona y luego voy a Deleno. Ajá, allá con todo el talento Twins, allá. Y sabemos los espacios y los tiempos, pero hay muchísima gente que, de plano nomás, no, no, no se dejan. No se dejan. Pero bueno, ¿cómo dice esto? Esto es una publicidad gratuita, que se agradece porque la escuchan en todas partes. Así es. Llegas a un ranchito y tú dices, ¿saben mi música? ¿La escucharon dónde? En una radio por internet, o una televisora por internet. Entonces, se agradece, y eso es lo que a muchos artistas, o muchos promotores, no lo comprenden a ese nivel. Claro, no, no, yo siempre humildemente me presto a los medios, me presto a mi público, la gente que me pide estrechar mi mano nada más. Hay gente que me quiere alguna fotografía, o una entrevista, siempre estoy disponible. Yo sé. Pues te vamos a dejar, Rogelio, porque sabemos que vamos ya cortos con el tiempo. Para Radio Éxito Digital, un saludito de tu parte. Claro, Radio Éxito Digital, Radio Éxito Digital, su compa LRM, gracias por todo el apoyo. Andamos en clicado, 24-7 al 100. �ano como la propia planta, tiene descarga de Dios, y que se as Miró sol, Ahora, toolbar到 donde se needs Beach. o la metabolic,